El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura en una conferencia que México no enfrenta el riesgo de un retorno al poder de la derecha, como sucedió recientemente en Argentina con la elección de Javier Milei. AMLO expresó su respeto por la decisión del pueblo argentino, aunque considera que no les beneficiará. Criticó a los gobiernos de derecha por ser clasistas y racistas, y mencionó la hipocresía que, según él, caracteriza a estos gobiernos. También comentó sobre el apoyo de expresidentes mexicanos y el escritor María Vargas Llosa. Gracias por ver el video. ¡Gracias!